Recordemos este último domingo. Este último domingo se vacunó la primera mujer española contra el COVID-19, Araceli Rosario Hidalgo. Araceli nació en 1924. Araceli vino al mundo en un país atrasado, donde el acceso al agua corriente era un lujo. Esto las generaciones más jóvenes probablemente ni se lo imaginan, pero el agua corriente entonces en 1924 era un lujo y los jornales de miseria tenían unas condiciones laborales penosas, apenas alcanzaban para cubrir lo básico. Entonces la mitad de la población en nuestro país era analfabeta. 14 de cada 100 niños nacidos a la misma vez que Araceli murieron antes de cumplir dos años. Las mujeres debían tener autorización de un hombre hasta incluso para vender sus propiedades. Ese era el punto de partida de los nacidos en el año 1924. Una generación que ha visto a nueve papas, a diecisiete presidentes estadounidenses, que ha visto y ha sufrido las consecuencias de una guerra mundial, otra guerra civil, dos dictaduras que han soportado media docena de crisis, de presiones económicas. Y desde hace 42 años, Araceli, la generación que ella representa, vive en una nación plenamente democrática, que crece, que prospera, que cuenta con servicios públicos que protegen a todos y construyen país. Un país democrático, un país europeo, de mujeres cada vez menos sujetas a discriminación. España puede volver a conseguirlo. Ya lo está empezando a conseguir, de hecho. Tenemos la fuerza, tenemos el talento para conseguirlo. Solo necesitamos dos cosas, confianza y la esperanza para lograrlo. Les deseo en 2021 un año de esperanza lleno de salud, de prosperidad y de felicidad para ustedes y para los suyos.